Muchas gracias por haber venido, hicimos el sorteo que era para solventar los gastos de mi hija y de mi yerno, nada más, así que bueno, ahora ya muchísimas gracias a todos los que colaboraron, que vendieron, que donaron las cosas, y gracias a todos porque no quiero nombrar a nadie porque de alguien me voy a olvidar seguro y son muchos los que colaboraron, así que bueno, está. Y como 430 o algo así, no me acuerdo bien porque las chicas son las que estaban contando, pero 430 o algo así como vendimos, así que ya con esto vamos a tener para pagar este mes y creo que para juntar para el mes que viene también para pagarle la luz, eso que es lo que le estamos pagando, así que bueno, para esos gastos es. ¿Cómo está Santi el día de hoy? ¿Todavía sigue en la lucha, no? Sí, sí, todavía sigue mi amor luchando, pero bueno, está bajito de las defensas y las comas, que la quimio es la que le baja eso, pero bueno, esperemos que arranque de nuevo porque está medio flojo para subir las defensas, tiene que ponerle plaquetas y sangre, pero bueno, eso es común de las quimios, que le dejan eso, así que bueno, ahí vamos, vamos viendo cómo va mi vida todos los días, un poquito más. ¿Él está actualmente en el hospital? Sí, 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 está en el hospital de niños, donde estaba nomás con sus papás, ya está, así que bueno, ahí mañana lo vamos a ver un ratito, no, nos dejan entrar, pero bueno, porque él está en aislamiento y todo eso, pero bueno, por lo menos vemos a los papás un rato. ¿Cuántos años tiene Santi? Ocho, ocho añitos tiene, sí, ocho añitos tiene, sí, así que bueno, vamos acá. Bueno, acá está Martina, está Martina, sí, ella quiere peinarse para la televisión. Martina, ¿le gusta estar en la tele a usted? ¿Te habla de sí? No, no habla, no habla. Bueno, Martina, también acá participando, colaborando con la abuela, ¿no? Sí. Bien. ¿Te gusta hacer esto también, no? Sí, nunca lo he hecho antes. Mi vida. Bueno, abuela de Santi, la gente por ahí quiere seguir colaborando, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué es lo que necesitan? No, no sé, no estamos pidiendo colaboraciones extra de lo que nosotros hacemos, porque gracias a Dios somos un montón en la familia, así que todos colaboramos un poquito, así que muchísimas gracias a los que colaboran, pero bueno, nosotros no estamos pidiendo colaboración así aparte, porque somos un montón para vender los números el otro día con el locro, también nos encargamos todos, juntamos, también tuvimos muchas donaciones y todo eso, así que muchísimas gracias para todos los que colaboran, pero no estamos pidiendo otra donación aparte de lo que estamos haciendo nosotros, pero gracias a Dios cuando hacemos algo, todos nos ayudan, así que muchísimas gracias por todo eso, ustedes por venir, por estar, así que bueno, cualquier otra cosa que hagamos, lo mejor ya para el fin de agosto, lo mejor hagamos otra cosa según cómo sigue todo esto y ya les avisamos de nuevo. Ahora, un lemon pie, ahí vamos entonces, ahí va, sale el primer ganador, el ganador sería Adriana Elena Pérez, Adriana Elena Pérez, Maritos, este sería Díaz Franco, Franco Díaz, un voucher de tatuaje, dice 2.500, pero el chico nos dio uno por 5, así que por 5.000 pesos, por 5.000 pesos, así que yo digo, bueno, como es todo donado, digo yo que bueno, que el que lo va ni no lo quiere lo venderá, perfecto, perfecto, está bien, está bien, y es Mica Maturano, Mica Maturano, Mica Maturano, Mica Maturano sacó este, buenísimo, el de 5.000 pesos, ahí está, ahora sería el lechón, el lechón, acá está, el lechón, está preparado, listo, congelado, listo, para que se lo hagan, vamos a ver quién se lo lleva, Jesús Pereira, de Capilla y Carmen, Ah, la vecina lo quería de Capilla y Carmen, el otro estaba tuarte, que sería el otro de 10.000 pesos, este que está acá, de este al funes, ese que está ahí, sí, ese sería, ahora el primer premio sería ese, vamos a ver quién se lo lleva, Jesús, a ver, a ver, a ver, Melina Guzmán, no tiene dirección, pero tiene el número de 10, así que, como, bueno, ahí está, entonces, eso sería todo lo que le dicen en el carcavoncito.